Joder, lo que es un marazón ¿Por qué no? Corran, es una estrategia, hombre Sí, sí, una estrategia Un cuat Un qué, un qué, un cuat Un cuat, cuat Vamos sin vida, pero vamos ¿Paro? Entrega de suministros en camino Despejarme el camino Por los codos Llega a explotar el cuat y me muero aquí riéndome Camino de Lleva Como hacen un tiro en los flotan, eh No, me dan por la espalda Me dan por la espalda Me dan, me dan por la espalda Me dan por la espalda A eso, tío Se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura indicada Hay una que hay bien, güey Hay una que hay bien, güey Mara, mara, mara Mara, 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 mara Mara, 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 mara Mara, 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 mara Derrumbe de círculo inminente Escúchale, tío Que no me creaban ventas Le quería rematar Para coger en las ventas Madre, madre Ya salió a tomar, tío Y el barro Está encontrando gente Por el camino ¿Cómo, tío? ¿Tú lo has visto, Manu? Sí Madre, pero es que Yo qué sé La mirada tenía encima, tío Mucha parte no lo ha entrado Lo peor es que me he suicidado O sea, cuando he vuelto a coger He saltado Y como me iba para agua He saltado antes de tiempo Y me he suicidado yo De la caída ¿Qué es un tío detrás, amigo? Con el nipper A la izquierda La pista, en el morino, en el morino ¡El morino! ¡El morino! ¡El para la derecha! He dicho el morino 80 veces Ahí, ahí El morino de la derecha Más para la derecha En la roca está grande detrás Te quedan cero balas, ¿eh? Se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura indicada O sea, que te pueden meter dentro el morino, ¿eh? Que puede estar ahí campeando dentro ¿Tiene una gran garita dentro? Mira a ver dentro Pero voy a ver dentro, amigo Uff, claro, dentro de molina Que hay Claro Rumbes de círculo inminente Pónganse a salvo Uff, eso suena a paladín Y se ve en la fit Izquierda, amigo, izquierda Yo tú me quedo ahí Vete, vete Vete, vete Remate y vete Un culatazo, cabrón Uff Tiene otro en derecha, ¿eh? Creo, ¿eh? Me cué, me cué Te he quitado ocho, cabrón Vete, 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 vete No salte por ahí, cabrón Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate A la derecha, mi güey, a la derecha A la derecha, mi güey Izquierda Ay, la roca Y queda segundo ¿Qué cojones? Eran los últimos Tenemos mucho de que hablar, caballeros Vuelvan a la base para informar